Adrián Ramos recortó una frase que no le gusta a los caleños ¿Qué pasó con Arias? Tuvo roce con socio del Deportio Cali Teo debutará este domingo ante Millonarios Y se vendieron todas las boletas Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia que dice así Adrián Ramos recortó una frase que no le gusta a los hinchas del Deportio Cali El atacante esperó volver a ganar el clásico caleño tras su regreso Américas de Cali se encuentra en la casilla cuarta La tabla de la posibilidad de verplicta es conseguir 9 puntos de 2 Bajo la dirección técnica de Juan Carlos Soria El equipo caleño demostró un cambio de significación Tanto en el resultado como en el juego Una novedad del equipo escarlata ha sido Adrián Ramos Pues el caucano regresó a Europa para conseguir triunfos y alegrías con el club Sus amores, sin embargo, desde el regreso del mundo americano No sabe lo que es ganar el clásico de Jekka con ante el Deportio Cali Pues a temporada 2020 consiguió un empate y una derrota Por otra razón, el delantero campeón el año anterior ante Independiente Santa Fe Sostuvo una charla con el periodista Ricard Arces Donde Maní Verde ha ganado más derbys por el América Ha obtenido más victorias que dan paso a las finales o títulos El caso de que hay ganarlo es porque al hincha del Cali Siempre nosotros hemos ganado más clásicos Que los americanos dicen que hemos ganado los que dan paso a la final un título Entonces, hay que ganarlo sí o sí Fue las palabras del capitán y referente Ellos opinan sobre la rivalidad que entre los Diablos Rojos y el Club Atlético Nacional Cali, hay que ganarle Ya después vemos la histórica internacional Y América a nivel local Los títulos se han disputado Por lo pronto el duelo entre el Cali América Nacional se jugará en el mes de octubre Mientras que el Clásico Caliño se disputará a mediados de septiembre Pues bueno gente La máxima estrella actual del América de Cali Enciende las redes porque dice que quiere volver a ganar un nuevo clásico con el Deportio Con el América dice que el Cali ha ganado más clásicos Pero el América ha ganado los que son para levantar los títulos y llegar a las finales Así que no sé qué piensa el hincha caliño tras estas declaraciones de Adrián Ramos Que dice que quiere volver a ganar clásicos Y que ha ganado los importantes Pero el Cali se lleva más triunfos que el América Así que pues ¿Qué piensan los hinchas del Deportio Cali? Los leo en los comentarios ¿Qué pasó? Arias tuvo roce con socios del Deportio Cali Cres tensión El hecho ocurrió en el entrenamiento matutino de este juez en Pance Alfio Ares completó 20 meses en el Deportio Cali Y a pesar de que durante ese tiempo el equipo ha mostrado un buen fútbol La eliminación en 5 competencias ha hecho que un buen porcentaje a los aficionados verde y blanco Le hayan perdido ya la confianza También han perdido la confianza y que no quieran verlos más en el banquillo El actual comité ejecutivo le dio la continuidad en su contrato que vence en diciembre de este año Y lamentablemente el comienzo de la Liga West Play Semestre 2 Se ha marcado en la regularidad sumando 4 puntos de 12 posibles En los que tiene en la casilla 3 o apenas 3 por encima del colero pasto Precisamente el miércoles en rueda de prensa el entrenador Uruguayo Reconoció la inconformidad de la afición Pero afirmó que lo aceptaba y que estaba preparado para verlo porque ha vivido Aunque este jueves se enfrentó en un momento tenso por los reclamos de un socio Durante el entrenamiento matutino en la silla deportiva Pans La cual conllevó a intervención de algunos jugadores Concretamente sobre lo que piensa y manifiestan en redes Algún aficionado al timón el charrúo señaló que Estoy acostumbrado a la crítica del hincha Pero el día que mis jugadores no crean en lo que yo haga Si me tengo que preocupar Pero mi equipo cree que está fuerte Y está fuerte la idea de que juego que tenemos En cuanto al sucedido en Pans de Diana García Esposa de Daniel Prat El socio involucrado en el incidente dijo el programa Deporte sin tapujos Que Daniel y yo estábamos sentados detrás de la cancha Alfredo Arias se le arrimó y le manifestó que se bajara el tapao Y que si tenía algo que decirle que lo esperara afuera Para que se lo dijera en la cara Mi esposa nunca tenía inconveniente siendo socia con nadie del deporte de Cali Estaba hoy con Alfredo Arias Se arrimaron varios jugadores a presenciar lo sucedido Entre el técnico y mi esposo Entre ellos Gastón Rodríguez Quien fue muy grosero Diana concluyó que vamos a hacer un oficio Contra el sucedido del comité de la ética del deporte de Cali Aunque la situación fue controlada El ambiente en previo de un partido importante En el que Cali tendrá que ganar Para calmar las aguas tormentosas Pues bueno gente Se calienta un socio con el técnico Porque ya la ofición Y pues los socios ya no Quieren más el Flores porque no ha ganado títulos Pero dice que tiene Tiene contratos siempre que lo roban Porque era Que te oye un nuevo técnico Para que luego Luego entre 6 meses La nueva junta de la ética No, no queremos seguir con este técnico Y lo he hecho Y solo llevar 6 meses No, no aguanta Pues hay que esperar que Flores Termine el contrato y ya Si ganó un título Puede quedarse para el próximo año Si no Hasta luego Gracias por tocar Y pues no se sabe Si realmente fue En un contrato o no Que le dijo eso Porque hay versiones La versión en que puede ser El técnico, los jugadores O la versión en que puede ser Estos socios Así que ya esperaremos Pues que eso no pase a mayores Y pues que no haya ningún problema Porque Cali Se tiene un partido De vital importancia Ante a Millonarios Se ha cesado A las 8 pm En el estadio de Palma Seca Puntarateo Agota boletería De tribuna popular Para el duelo Deporte de Cali Versus Millonarios Deporte de Cali Ya puso en sus redes sociales El carterito de agotado La boletería Para la estrema Sur y Norte Combinos del duelo De los 20 millonarios Los azucareros Contarán con el apoyo De 10.000 aficionados Pero a la venta Se pusieron 4.200 Entradas para la estrema Norte, Sur, Oriente Y Occidental El resto será Para abonados y socios Los aficionados No van a comprar Los tiquetes de ingreso Agotados de las tribunas Populares En medio de la expectativa De si se dará El debut De Teófilo Gutiérrez Él tiene un buen rato Sin jugar Pero llegó Y de inmediatamente Piotrar con el resto del equipo Vamos a ver cómo está Y dependiendo de ello Se tomó una decisión Dijo el técnico Alfredo Arias Lo cierto es que El delantero En las prácticas Se ha demostrado Estar en condiciones Para jugar Haciendo parte De los entrenamientos De fútbol Teniendo mucho contacto Con el varón Y asociándose Con sus demás compañeros El encuentro De millonarios El sábado El sábado A 8pm Deporte de Cali Marce En la casilla Terceros con 4 puntos En tanto Los azules de Bogotá Terceros con 9 puntos Pues bueno gente Como Se dio presencia En esa noticia El debut El posible debut De Teófilo Gutiérrez Con la camioneta El Deportivo Cali Hizo que agotaran Las 4.500 Boletas Que se tenía Para el público Y pues veremos Que ojalá Se llene todo el estadio Para que Para que Ojalá Debuta Teófilo Yo Desde mi partido No voy a ser titular De la partida No carajo No sé si De pronto El frío Lo vea Así Diga Si debuta Así Yo creo que De pronto Segundo tiempo Lo meten Para ahí Media hora Para ver Cómo está Porque Un paro Muy largo De Junior Y recuerden Que él cuando Llegó al Cali Tenía Tenía un Coso médico Que le daba 10 días De ausencia Entonces pues Apenas A cuento Ritmo Hay que esperar Partido Ojalá Ojalá Teófilo Llegue Y de ese carácter Que le falta El Deportivo Cali Para poder ser Equipo que pelee Por títulos Y ya veremos Que eso Hay gente Pero Pero por ahora Dejamos las noticias Por acá No olvides Como siempre Like, comentario Suscripción Mis redes sociales Aquí abajito En la parte De abajo En la descripción De seguido No olvides De como siempre De la campanita Para que yo Te notifique Cuando esté subiendo Yo un video Nuevo No olvides De suscribirte Si me ayudaría Para llegar A los 600 subs Y Les agradezco A todos los nuevos subs Que se han suscrito Últimamente A mi canal No olvides También de compartirlo Yo me despido Por el día Nos encontramos En una próxima ocasión Chau chau